Muchachos, hoy a la noche hay batallas recuperativas de FMS Argentina y mañana la gran final. Estaremos en vivo y en directo viendo, reaccionando y votando ambas jornadas, tanto la de hoy y de las batallas recuperativas, que es a las 9 horas argentina. No sabemos si lo harán en un falso directo, si están grabadas, si la van a subir a las 9 todas a la vez y tal. O a las 9 horas argentina, es decir, una de la madrugada, hora España, estaremos en vivo para votar esas batallas recuperativas. No sé de qué manera será el formato, si falso directo, si en vivo, si solo van a subir las batallas, estaremos independientemente de ello. Y mañana también, a pesar de que no sabemos la hora concreta, pues estaremos cubriendo la gran final de FMS Argentina. Así que vamos a la previa, tanto de lo de hoy como lo de mañana, dentro de vídeo. Aquí tenemos las 4 batallas recuperativas, prácticamente es una jornada de FMS, un poquito más de la mitad de lo que sería una jornada habitual. Tenemos un Papon Aista, un K3MP, un Mecha Clan, un Stuart vs. Wolf. Bueno, una batalla recuperativa es clave para entender tanto lo que puede ocurrir en la parte de arriba con el campeonato, con Papo, con Larrix y con Mecha, que son los que tienen posibilidades todavía de campeonar. Y también por la parte de abajo, ahora iremos a la tala, a ver quién desciende, quién se queda en playoff y demás. Papo Aista, yo creo que es el plato principal en el día de hoy junto al Mecha Clan. Veremos a ver qué ocurre, si el cordobés Aista puede rascar algún punto y hacerla más fácil para su compa Mecha, porque sobre todo si alguien tiene probabilidades más allá de Papo, es Mecha, que es el que tiene una batalla pendiente. Aquí tiene la tabla actualizada y demás. Papo va primero, a falta de una batalla. Larrix, segundo, no tiene ninguna batalla pendiente, pero Mecha sí. Entonces, dependiendo un poco de lo que pase hoy, si os fijáis, tiene un poquito más, tiene unos 60, ¿no? 70, perdón. PTVs, Mecha, a día de hoy, más que Papo. Entonces, bueno, dependiendo, por ejemplo, si Papo pierde manera directa con Aista y gana Mecha directo, lo empate y se pone primero Mecha. Si consigue ganar Aista a Papo en réplica, Papo sumaría 24, Mecha gana directo 23 y habría chance en esa última, que recuerden, si no me equivoco, es Papo Larrix. De mañana que decide el título y decide el campeonato a expensas un poco de lo que ocurra hoy, porque tendríamos que ver también el tema del PTV. Por ejemplo, si gana directo Papo se pone con 26, Mecha gana directo se pone con 23. Y es decir, si Larrix consigue ganar de manera directa a Papo en la final y Mecha ganara a su rival directo, que sería MP, pues estaríamos hablando de que Mecha campeonaría por Petter. Veremos a ver, sería la segunda ocasión que Papo pierde por Petter. Una liga, sería una colada. Volviendo al tema de las recuperativas, luego tenemos un Catra MP, que aquí se están jugando el todo por el todo en el descenso. Catra ahora mismo está en el descenso directo, MP en playoff, uno con 11, otro con 10. La verdad que si MP gana de manera directa, se va a poner con 14, bastante lejos ya de los puestos peligrosos. 14 está bastante, bastante bien. Y teniendo en cuenta que le va a tocar luego Mecha, debería ganar de manera directa. Si gana con réplica, se pone con 13, que también está guay. Pero bueno, si pierde se va a complicar muchísimo MP el tema de la permanencia. Catra la tiene muy complicada. Evidentemente Tata ya está descendido, pero Catra necesita puntos como el comer para salir de esa zona de descenso, jugar playoff o quedarse en el puesto donde está Naista, más o menos séptimo tal. Por cierto, no os he dicho, yo le voy a una réplica en este Papo Naista. Confío en que Naista se la complique tanto a Papo que haya una réplica y nos vayamos luego a un Papo gana Naista para poner más picante a la liga. En el Catra MP, yo te diría a priori que es una batalla de réplica también. Los dos se juegan mucho, son estilos contrapuestos, uno más de punch, otro más de musicalidad y flow. Yo veo una réplica, un resultado apretado. Luego un Mecha Clan, que Clan está cuarto con 18. O sea, Clan ya está como que no se juega a nada. O sea, no puede descender y tampoco puede ganar. Entonces, no creo que se la vaya a poner fácil a Mecha, pero supongo que Mecha tiene más hambre de victoria y ganará de manera directa. Y luego el Stuart vs. Wolf. Wolf está jugando la permanencia. Stuart creo que debe asegurar al menos algo para, ya sea una réplica perdiendo o ganando, para asegurar la permanencia ya definitivamente y no jugar ni siquiera a playoff. Entonces, bueno, yo le voy a Stuart de manera directa, la verdad. Wolf creo que es uno de los firmes candidatos a defender y creo que le vendría bien a la liga que un perfil como Wolf, a pesar de que tiene, digamos, esa parte de storytelling y de personaje bien conformado, creo que en cuanto a nivel se refiere, es un lastre para la liga en ciertos momentos. Papo tras réplica, Catra o MP tras réplica, no sabría decirte, Mecha de manera directa a Clan y Stuart de manera directa a Wolf. Y vamos, ahora sí, a la final de mañana. Papo Larix, Mecha MP, Nash Tatata, Stuart Zaina, Clan vs. Wolf, Nacho vs. Catra y, ojo, la batalla de exhibición internacional, Sony vs. Sarasocas. Cositas. Vamos de abajo arriba con el Sony-Sarasocas. Yo espero que Sarasocas gane a Sony. Realmente es una batalla de exhibición donde el resultado es lo de menos, pero creo que Sarasocas está mucho más rodada en un formato FMS que Sony. Será una muy buena batalla. El Nacho-Catra, ojo esto, eh. Depende de lo que haga hoy Catra, podemos estar hablando de que o Nacho va al descenso directo y Catra al playoff y se juega en eso, o independientemente si pierde Catra, que se van a jugar aquí un descenso. Catra tiene doble chance porque le queda la batalla de nuevo. Pero ahí se juega el descenso directo. O Nacho o Catra. O sea, corta. No hay otra. Quien gane la batalla, o sea, está picante ese Nacho-Catra, porque quien gane la batalla se va o a playoff, un chalvarse, lo veo complicado, que en octavos y el resto no sube nada de puntos. Habría que ver Wolf, lo que hace, o MP. Pero vamos, Nacho parece que puede defender y Catra también. Todo depende de que lo que haga hoy Catra con MP y lo que haga Catra con Nacho. De ahí sale un defendido. O Nacho o Catra, corta. Luego nos vamos al Naista-Tata, que Naista necesita también los puntos. Bueno, me he saltado el mecha MP, perdón. Ah, no, es que estoy por abajo, perdón, perdón. Nos vamos a un clan versus Wolf. Clan que no se juega nada, Wolf que se juega el todo por el todo. No creo que el clan se deje. Yo le voy, ya sea de manera directa o con réplica, clan, con lo cual Wolf podría sumar un puntito que le viene de perlas, realmente. Bueno, le hacen falta dos. A Wolf mínimo le hacen falta dos. Entre hoy y mañana conseguir dos. Dependiendo un poco, dos le harían falta. Es decir, perder con réplica o ganar con réplica. Yo, la verdad, le veo más un clan directo, aunque puede existir la réplica. Luego el Stuart Zaina. Ojo, Zaina, eh. Zaina está... Zaina, Zaina, Zaina está sexto con 12. Podría complicarse, eh. Stuart si gana de manera directa a Zaina, Zaina se queda con 12. Y podría complicarse, porque realmente Wolf tiene más PTB, ya que le falta una batalla. Naista tiene más PTB, solo que le falta una batalla. O sea, Naista tendría... No, Naista va sexto y Zaina séptimo. Porque fíjense que tiene 2185 y Naista 2242. O sea, Naista realmente va séptimo. Luego Wolf, si suma con la batalla que le queda pendiente, también se la complicaría. Ojo, que es muy factible que juegue playoff, eh, Zaina, eh. Descender directo no va a descender Zaina. Porque Nacho y Katra se tienen que ver las caras. A no ser que... Es que hay muchas posibilidades. A no ser que Katra gane directo a MP, luego MP empate con Mecha, Nacho gane luego a Katra... Hay una posible, hay una posible oportunidad de que Zaina descienda. Pero más bien, yo lo veo jugando playoff, eh. Si todo se tercia, creo que Zaina va a jugar playoff. Fíjate lo que te digo. Tiene pinta. Porque Stuart ganará de manera directa a Zaina y tiene pinta. Luego nos vamos a Naista a Tata, que Naista se lo juega todo y Tata nada. Yo creo que Naista ganará de manera directa a Tata. El Mecha a MP, creo que Mecha ganará directo a MP, con lo cual le complica mucho el tema del descenso. Por ende, MP tiene que hacer ya los deberes con Katra y vamos con Papo versus Larry. Yo, de verdad, me gustaría que Papo campeonara. O sea, siento que ya va siendo hora de que Papo campeone, que cierre un ciclo, que tal, que ping, que esto y lo otro. Pero mi sensación es que la nueva escuela, los nuevos freestylers, los más jóvenes del lugar, veas el caso de Larry, vienen con mucha hambre. Y Larry puede hacerle ese favor personal a Mecha, ¿no? Que por ti mañana por mí, de segundearle, ¿no? Y hacerle ese favor de ganar a Papo de manera directa. Si hay alguien que puede ganar de manera directa a Papo, es Larry. Y ambos, tanto Mecha como Larry, vienen con mucha, mucha hambre. Cosa que Papo ya está, más bien en otras cosas, ¿no? No digo que no sea capaz de ganar. Es capaz de ganar, es buenísimo. Pero no tiene ese focus como si lo puede tener Larry en la batalla. Papo pues ya, pues es padre de familia, está con el póker, está a otras cosas, ¿no? Está más chill, no está tan hambriento de victoria. Él ya ha ganado lo que tenía que ganar en Red Bull, aquí y allá. Le falta una FMS, correcto. Correcto, le falta la FMS, ya le pasó con Trueno, ya le pasó con Stuart y ahora le volvería a pasar con Larry y Mecha. Yo le voy a Larry, yo le voy a Larry. Yo creo que este título es de Mecha, tío. Me huele que es de Mecha y Mecha va a ser, como le pregunté a rueda de prensa, ¿no? Va a ser el icono próximo, futuro, venidero, de la escena argentina en el free, en las batallas. Yo tengo esa sensación de que Mecha va a ser el baluarte, va a ser el buque insignia de Argento en estos años y digamos que en esta jornada puede ser que ya comience esa supremacía, por así decirlo, ¿no? Esa hegemonía de Mecha en Argentina ganando esa FMS, al igual que ya ganó la Red Bull. La vemos, ¿eh? La vemos juntos, ya sabéis, a las 9 horas argentina, hoy, es decir, una de la madrugada, ahora España, votamos en las batallas recuperativas y mañana también, sábado, estaremos con la gran final de FMS Argentina, viéndola, votándola, reaccionándola en directo, en Twitch. Así que ya tú sabes, linda. Vente aquí, dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tiradme un premio de la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa! 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 Pa!